Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Hoy también con los agricultores como protagonistas Iván Juárez, director de Pormecal ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Alfonso Blasco con los agricultores? Y bueno, también en portada con una noticia que no nos gustaría tener que contar Ni que haber contado Nos sorprendía en el Ecuador de la tarde de ayer el fallecimiento de Jesús Várez Alma de la cultura soriana Como acerta a describirlo, Soria Almoguera Con la que después hablaremos a partir de las diez y media En ese pequeño homenaje que desde las ondas queremos hacer Desde Vive Radio Soria a Jesús Várez Con el testimonio de amigos, de compañeros De partido, también de corporación, de gente de la oposición Bueno, pues de muchas personas y muchos que se quedarán fuera Que han estado cercanos a Jesús Várez En todo este tiempo donde ha dejado su sello y su huella En la cultura soriana Un personaje que de alguna manera nos lo hemos apropiado Culturalmente que nos pertenece a todos Pero bueno, hay que mandar un mensaje sobre todo A los más estrechos, a su mujer, hijos, a toda la familia cercana Porque si bien es, como digo, una persona que es de todos Como la cultura, ¿no? Como esa cultura global de todos Hay personas que lo están pasando peor Y sufriendo más de cerca Como es habitual En cuanto a lo que decías La rebelión del campo soriano Un despliegue como el que venimos haciendo también aquí En Vive Radio Soria Como el que hicimos ayer Con esa protesta de los bautizados como chalecos amarillos Porque precisamente ahí en la fotografía se les ve con los chalecos Con una de las pancartas que lo sabíamos ayer Un análisis de qué es lo que se pide Que son peticiones, demandas comunes A toda España y casi al continente europeo Pero vamos más allá Y analizamos cuál es la situación Sobre todo del campo soriano No todas las zonas tienen las mismas casuísticas Los mismos problemas Claro, y obviamente Obviamente es verdad que Aquí además se ve agravada la situación Con la falta del relevo generacional Agravada por la despoblación Y luego sí, hay demandas que son Digamos, similares Los precios Las facilidades con las que entran en nuestros mercados En la cadena de distribución Productos de fuera Con menos exigencias ambientales Y demás que los que tienen los productos De aquí El alta de los precios La burocracia El papeleo También recogemos Y recogemos Y ha sido una labor ardua De investigación De infiltración En ese grupo de WhatsApp Donde se ha ido gestando De forma espontánea Pues toda Esta revuelta ¿No? De forma casi espontánea Y por eso lo hemos titulado Revuelta del campo 2.0 Y ahí se puede leer Yo creo que alguien Alguien que está en este estudio Ha tenido algo que ver Con Con esta Con esta información ¿No, Alfonso? Sí Ahí está Algo ha habido Bueno Vamos a dar más pistas Pues ahí se ven Algunos Pantallazos De estos WhatsApp Llamando a la rebelión A través de las ondas Que la gente Del campo Pues está Puesta Oye Que son rurales Pero no tontos Un grupo de WhatsApp Con muchísima gente Además Eso es Eso es Claro Bueno Pues hasta ahí Digamos que Un poco Estas manifestaciones Espontáneas Lo que piden Gente anónima Que ha saltado A primera plana La palestra Independientes Que no actúan En esta ocasión Bajo el paraguas De las opas Y si luego vamos más allá Con esas centrales agrarias Que inventan Balearse De alguna manera Su estatus Asaja Coaj Upasoria Ojo que también Esto va con ellos Que también les están Reprochando Que no han andado Muy listos Y a partir de Esta semana En algunos puntos Del territorio nacional Ya están Asomando la cabeza Asomando el tractor Y ya se están dejando ver Aquí va a ser en Soria Pues no sé si creo que es el El día 14 El día 14 San Valentín Hoy hay ruedas Además En la que presentarán Todo lo que vayan a hacer El día 14 San Valentín Pues Vamos a ver Cuál es el seguimiento Y la capacidad Para congregar Y supongo que Muchos de las personas Como dices tú Que se han manifestado Estos días De los agricultores Ganaderos Que se han manifestado Estos días Pues irán a morir Al palo Con estas organizaciones Agrarias Es la gran duda Que me genera A mí Lo del día 14 A ver A ver cómo estás tú Una semana Poniéndoles pingando Poniendo el solfa La labor De estas organizaciones Y seis días después O cuatro días después Te pones detrás De su pancarta Al final Estas organizaciones En el entramado En el entramado actual Y cuando se habla De papeleo Son necesarias Porque al final Si yo soy hombre De campo Necesito rellenar Los papeles Para la PAC Y estoy todo el día Con el tractor No tengo tiempo Pues algunos también Se quitan de papeleos Y tienen a estas organizaciones Pues que median Pero también piden Que vayan un poco más allá Que sean más reivindicativas Y que levanten las manos Ante toda esa ristra De demandas De reivindicaciones Tenemos ahí también Unas fotos importantes Sobre las manifestaciones Muy representativas De Eugenio Gutiérrez Que también Se pueden ampliar Visitando El díasoria.es Donde también tenemos Unas galerías Muy interesantes Analizamos Otro de los personajes De la semana Desafortunadamente Sobre todo también Para él Para su trayectoria política También para la presunta víctima Obviamente Donde ponemos el foco Analizamos la ascensión Y posterior Debacle abrupta Debacle De una prometedora Carrera política A estas alturas Ya la gente que nos escucha Ya sabe que estamos hablando De Ángel Hernández Analizamos lo sucedido Esta semana Y analizamos también Su recorrido Político Que empezó Muy jovencito Con 25 años Más o menos Y que ha dado mucho de sí Y que ha tenido además Puntos importantes Como cuando fue El concejal de deportes Con ese Soria Ciudad Europea Ciudad del Deporte Donde se hicieron Muchas cosas Y recientemente Hablábamos aquí De él Y le mencionábamos Al hilo De la importancia De tener concejales Que les gusten Esas áreas Porque Ángel Hernández Es muy de practicar Deporte Y estaba Y lo hizo muy bien En esa etapa También dio el salto A las cortes De Castilla y León Hombres fuertes Acompañado de Virginia Barcones Ahora últimamente Uno de los hombres fuertes De Luis Tudanca Y bueno También Lo acompañamos De tres fotografías Que son Hitos En su carrera En las elecciones También en las últimas Elecciones Junto a Carlos Martínez Elecciones Municipales Donde Carlos Martínez Volvió Arrasar Y bueno Analizamos Esa carrera Que se ve De forma abrupta Pues sesgada Esa carrera política Porque ahora Pues empieza Pues otras carreras Que son Las vinculadas Pues al suceso Que ha protagonizado En el que se ha visto Implicado Un asunto Que nos preocupa Sobre todo A la provincia Porque hay muchas Personas implicadas En un sector Como el de la madera Que vive su particular Crisis Y esta crisis Que hunde un 40% Los ingresos De los montes públicos Dice la información Que hay unos 60 lotes Vendidos Pero los empresarios No han obtenido La licencia Para comercializar Además El incremento Del precio De la miera Pues supone Un aumento De casi El 24% De los beneficios En esa parte Lo que supone A la resina Que sí que vive Un momento álgido De resurgir Porque yo creo Que se está trabajando Muy bien Sobre todo En algunas zonas Pues más al sur Estar del cuente Quintana Y ahí Pues acompañado Además De lo que es La transformación De el producto Con resinas naturales Algunas empresas Y demás Pues está viviendo Un momento Importante Así como las setas A la trufas A la trufas Pero ojo A la venta De los lotes De madera Y es que La verdad Que cuando no es una cosa Pues es otra La felicidad Nunca es completa En tiempo de trufa En tiempo de trufa De micología Entrevista De Sandra Lederman Y a Ana Isabel Pérez A Fernando Martínez Peña Al director Del Instituto Micológico Europeo Fernando Martínez Peña Ya sabes Alfonso Que Saben nuestros oyentes Que el Instituto Micológico Europeo Tiene Sede en Soria Pero Aborda La situación Del sector Micológico De forma global Elaborando Proyectos Donde Expone Las bondades De Soria Y donde también Exporta Lo que se hace En Soria Como paradigma Y modelo De éxito De hecho En el entrecomillado Que destacamos Dice Fernando Martínez Peña Contribuimos A llevar el nombre De Soria Por todo el mundo Por la propia Actividad Del Instituto Así que Bueno En estos momentos De que Hoy empieza Además Ayer empezó Cocinando Con trufa Que se puede ver En algunos restaurantes Y hoy continúa Y el sábado Va a ser el concurso Definitivo Con el televisivo Alberto Chicote Entre el de la durad Pues oye Que importante También hay Poner en valor Poner en valor Este Este producto Hablamos también De algo menos agradable Como es el alquiler De inmuebles Que continúa Con precios máximos En torno A 7 euros El metro Cuadrado Y la oferta En mínimos Tormenta Perfecta Falta Oferta Precios altos Tal cual Escasez No vamos a decir Aquello de los propietarios Se aprovechan Pero bueno Se lo ponen a huevo Digamos Para subir los Precios Y siento ser tan taxativo Pero es la verdad Aquí esto es el mercado Amigos Es el mercado Cuando no hay oferta Se suben los precios Lo que no sé Que sucede Con esas leyes De vivienda Que venían a topar Los precios Y demás Porque cada vez Está todo más caro Aquí se legisla Para que Luego no tenga repercusión En nada Al menos Para los que pagamos Un alquiler Aquí en Soria Como soy parte afectada Pues Yo también Yo también Claro Aquí al final Yo también lo digo Pues oye Y luego Repercusiones A futuro La gente que viene Con los salarios Que en algunos sectores Están como están Poco competitivos Estos salarios Pues que pasa Que sucede Al final Pues que La gente no encuentra Donde quedarse A un precio Es que es imposible A un precio Más o menos moderado Dice Para que voy a estar en Soria Me estoy dejando Exacto El sueldo En un alquiler Pues me vuelvo a casa Encuentro trabajo De lo que sea O mira Ya puestos Me voy a Madrid Que están carísimos Pero ya comparto Con alguien Y al menos estoy en Madrid Donde los salarios Tal vez sean más elevados Y bueno Si no se pone freno A esta situación Pues seguirán subiendo Los precios De los alquileres Claro Hay un sector De la población Que tampoco puede acceder A comprarse una vivienda Por la financiación Por cómo están Los tipos de interés O sea que bueno La tormenta Perfecta El chico Que no sé cómo La hacemos Has hecho el mapa Perfecto Iván Sí Que no sé cómo La hacemos Para llegar A un fin de mes ¿No? Ay, ay, ay Macarrones con tomate Alfonso Macarrones con tomate Un poco pan Oye, una medida importante Soria va a instalar Cintas adhesivas Antichoque Y 127 nidos Para proteger A las aves Es un plan municipal Que incluirá A partir de este mes De febrero La elaboración De censos Y el apoyo A una especie Como es el Colis rojo Tan querida En esta En esta ciudad En esta zona Es importantísimo ¿No? Porque desde Asden Desde algunas asociaciones Ya lo han puesto De manifiesto Sobre todo En algunos municipios Que se lanzaron A esas pistas De pádel Claro Que claro Sin señalizar Convenientemente Para las aves Donde nosotros Vemos un cristal Donde nosotros Vemos un cristal Que son las pistas De pádel Ellos ven Las aves Campo abierto Y se golpean Y imagínate Un ave volando A 100 kilómetros De velocidad De repente Se topa Con un muro De cristal Bueno pues Piden que se señalicen Que se pongan pajaritos Que se adornen Para que ellos También abiertan Sí Yo creo que ya Va habiendo más Y también importante Pues esta Iniciativa ¿No? Sin duda Otra noticia Que afecta a las infraestructuras A las comunicaciones Descuentos y bonos Impulsan el uso del tren Y los viajeros Crecen Un 143% Desde 2019 Obviamente Pues es lo que Sospechábamos ¿No? Bonito el tren Claro Si te lo dan gratis Pues te montas Claro Si tienes que pagar Un dinero Por ir Y cantar El chachacha Del tren Pues seguramente Te lo piensas Y llenas El depósito de gasolina Claro Buscas otras opciones ¿No? Pero bueno Como muchas veces Como se suele decir A caballo regalado No se le mira El diente Pues claro Nos montamos ahí Y si tardamos Tres horas y media Pues nos duele menos ¿No? Vamos escribiéndonos Tra biografía Y ya está ¿No? Que te da tiempo Te da tiempo ya En los viajes que hagas Avanzada por lo menos Sí, sí, sí Avanzada ¿No? Por lo menos Oye, estamos en tiempo De carnaval Aunque sí que verá Que las últimas noticias Nos han dado Un golpe importante Además Según está El clima Pero bueno No por ello Hay que dejar De celebrar De festejar El carnaval Porque volviendo A la persona Con la que hemos empezado Este repaso Al día de Soria Pues Jesús Vález Seguro que Querría que Todo lo que se ha organizado Lo disfrutáramos ¿No? Todo lo que ha organizado El Ayuntamiento de Soria O instituciones Como el Casino Círculo Amistad Numancia Que vuelve a bailar La piñata ¿Y qué es la piñata? Pues se recupera Es una importante mascarada Que tenía su origen Allá por el siglo XIX Comienzos del XX Que ya lo glosaba Gerardo Diego Como una de las citas Ineludibles De Soria Como uno de los bailes Con las máscaras Más importantes Con las máscaras En ocasiones Se recrea Pues esos locos Años XX No me refiero A los locos años XX Actuales Sino a los de 1920 El año pasado Por The Gaster Y tenemos ahí Pues algún agitador cultural En el casino Como es Adolfo Sain Que lo está poniendo En valor Y lo ha logrado Recuperar ¿No? Qué única palabra La de agitador cultural Sí, sí A mí me encanta ¿No? Me encanta Hacen falta más agitadores Culturales ¿No? Porque agitador Puede sonar siempre Como, no sé Negativo ¿Verdad? Sí Te los imaginas ahí Con los chalecos amarillos ¿No? Y lunes después El cultural Y... Sí Además se encuentra eso Porque la cultura Siempre tiene que remover ¿No? Siempre tiene que Hacer que saltemos Del sillón y remover Y hacer que nos preguntemos Y nos cuestionemos Pues muchas cosas Sin duda Bueno, tenemos información De Castilla y León De España Del mundo De la situación En Cataluña Fíjate ya casi Con esto de los tractores Con la canción De Eurovisión Vaya semana De todas formas Aquí con Ángel Hernández Y ya la amnistía Vamos Ha pasado como A un segundo Tercer Plano Sí, sí Bueno, hablamos también De economía De cultura Y como no También de deportes Porque el próximo Fin de semana El próximo fin de semana El grupo Hercesoria Defiende Como dice Sergio Recio Su corona El título de Copa del Rey Cosechado Este pasado Año Bien cerquita Para los aficionados Que quieran desplazarse Es en Leganés Bien cerca Por Autovía Pues yo creo que Es un momento Importante El que atraviesa El grupo Hercesoria No sé con quién juega Este fin de semana Todavía tiene Un partido Este fin de semana Le queda un partido Sí, todavía Un partido Pero la trayectoria Viajan a La Palma Viajan a La Palma Pues la trayectoria En la competición Liguera Está siendo importante Muy buena Yo creo que ha estado líder Alguna jornada Y anda ahí Ahí Obviamente Enfrente tiene equipos Importantes Pero Yo hago caso A Sergio Recio Y la Copa es la Copa Que sitúa Al Río Duero No sin despeinarse No sin despeinarse Pero En la final De primera Se tiene que enfrentar A Manacor Define Sergio A Manacor Como un rival Asequible Es decir Que se le puede vencer Con relativa Comodidad Aunque luego hay que jugarlo Luego hay que jugarlo De inyectar Esa intensidad necesaria Ya se encargará Alberto Toribio Para que la gente No se relaje ¿No? Oye que es Manacor Y vamos a ver Que sucede Luego dibuja En el cuadro Porque luego puede pasar Cualquier cosa Porque mira Guaguas el año pasado Que era favorito Y lo tumbaron ¿No? Sí, sí Teruel Lo tumbó Teruel Y luego nosotros Acabamos con Teruel En la final Bien pues Sitúa A Unicaja Almería Como posible rival De Soria En semifinales Con permiso de Teruel O sea que Ojo A Unicaja Almería Podría ser Pero que Teruel Siempre está ahí Amargando la fiesta A los favoritos ¿No? Y en una posible final Por el otro lado Del cuadro Estaría pues El mencionado Guaguas Que como siempre Parte como favorito Pero sí que es verdad Que Guaguas Tiene la cabeza Muy metida también En la Champions ¿No? Y también a ver Cómo le afecta Todo ese desgaste Que como ya Expusieron aquí El pasado año En la pasada edición De la Copa Pues son humanos ¿No? Son humanos Y también Pueden tropezar Y ahí está Río Duero Primero Hacer su trabajo Primero a ver Cómo viene el cuadro De al lado Pescar en Río Revuelto Y a ver si podemos Defender la Corona E imagínate Dos títulos de Copa Consecutivos Consecutivos Es muy difícil Porque además Ya también Río Duero Con esa vitola Con la trayectoria Que está teniendo Llevando y defendiendo Esa Corona Copera Pues va a ser Uno de los rivales A tener en cuenta Y claro Uno ya no es Cualquiera Ya es también Rival a batir Eso que se dice De la actual Campeón Categoría Bueno también Tenemos la información Climatológica La contra Dedicada a otro Agitador cultural Miguel Tugores Rull Bueno pues Es aparejador Pero ya sabemos Que Se le conoce Por su labor En la Fundación De Artes De Medina Celi Y bueno Para los que crean En estas cosas Entre ellos yo Pues está el horóscopo Para que lo miren Y vean como viene Esto también Ya me lo he leído De hecho Sí Salud excelente Me dice A mí también A mí Momento para emprender Una nueva actividad laboral ¿Eres pistis también? Eh No Yo soy sagitario Ah vale Que repite Bueno Momento para emprender Una nueva actividad laboral Adiós 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 A mí a ver a quién Le dejamos ahora Que vive Voy a traer la caja de cartón Y unos Unos donuts Y luego traigo Para despedirme Y dejo Y dejo la placa Que estoy yo aquí Muy muy a gusto Por aquí Y dice Ojo Ojo Aquí viene lo importante No especule Con los asuntos del corazón Ujú Especular Especular Y amor Parece que estamos En la En la bolsa En la bolsa Además En vísperas de San Valentín ¿Cómo vamos a especular? En la bolsa de Cupido Me ha gustado ¿Verdad? ¿No? En la bolsa de Cupido En vísperas de San Valentín Vaya mezcla Y Alfonso Que luego volvemos Sí Estamos preparando Es especial Muy sencillo Que va a ser hecho Desde el cariño Con el testimonio Total De personas Que quieren Asomarse a Vive Radio Soria Y les hemos pedido Que se asomen A Vive Radio Soria Para recordar La figura De Jesús Várez Hay algunas personas Que nos están diciendo Que no se saben Si podrán Porque está siendo duro Está siendo duro Este trance Y asimilar La noticia Les va a costar No sé Estaba siempre sonriendo Yo creo que al final Ese cariño Que transmitía A todos Bueno pues Hoy la gente Sí que lo echa de menos En estos tiempos Están convulsos A veces están Están duros Están ariscos La política A nivel de empresa También El cuadrar Números Las dificultades Del día a día Que al final Nos hacen Muchas veces Desviarnos De lo importante Es de tratar De pasarlo bien De llevarnos bien De proponer algo Que nos entusiasme Y él ha hecho De la cultura Ese trampolín Hacia las emociones Pero las emociones De las buenas Y yo creo que Hace falta Gente así Después hablaremos De Jesús Várez Al que le dejaron Un lienzo Un lienzo No en blanco Sino una herencia Recibida Y yo creo Que él le ha cogido El legado De los grandes Al final La calidad De una ciudad De un territorio Se mide Por cómo se trata A los hombres ilustres Hombres ilustres Como Machado Hombres y mujeres Como Concha de Marco Gaya Nuño Sur Gerardo Diego La cultura También contemporánea Y yo creo Que Várez Ha sabido Exponer Y recoger Todo ese legado Y ponerlo En valor De una forma Importante Con mucho trabajo Pero también Desde el cariño O sea que Al final Tenemos una deuda Pendiente con él Y vamos a empezar A pagarla A partir de Este programa A partir de las diez y media Alfonso Te dejo Me voy a dar Algunos quehaceres Que tengo Perfecto En redacción Y luego Te vienes por aquí Otra vez Venimos Genial Hasta luego Gracias Iván El día de Soria Que ya lo podéis adquirir Como decía antes En vuestros kioscos Para ver tranquilamente Para leer Para estar informados Para estar entretenidos Durante el fin de semana Mira en esos ratitos de lluvia Con un buen café Con un lacito Con un trocito de costrada Es un momento dulce Para ver el día de Soria 9.48 Vamos un momento publi Y enseguida os contamos más cosas ¡Gracias!